Estamos esta tarde aquí, dando la campaña para hacer un llamado fuerte, claro a toda la sociedad producida. Ayúdenos, hay que ayudar a la cultura. Es una actividad importantísima en este momento. No solamente es una manera de sentirse solidarios en la emergencia, hoy más importante que nunca, sino de ayudar a una de las instituciones que muy probablemente sean de las que van a pasar los servicios. ¡Apoyen al programa!